¿Cómo andan? ¿Preparándose para las fiestas? Nosotras también. Queremos enseñarles a hacer este hermoso arbolito navideño boho, simplemente con papel y cartón reciclado. Yo soy Inés, ella es Viviana, y juntas somos Happy Hobby, y este es nuestro espacio creativo en donde vas a encontrar mil tutoriales. Hoy vamos a empezar aprendiendo a hacer estas florcitas para formar el árbol navideño. Lo primero que tenemos que hacer es cortar algún papel que tengas viejo, que puede ser de periódico o de algún libro, en tiritas, y empezar a enroscar. Mira, te lo voy a mostrar varias veces para que lo puedas ver bien. Enroscamos todo el papel menos una de las puntitas. Hacemos un caracol, o un rulito, con pegamento, este es pegamento escolar, esa parte que no enroscaste la vas a usar de base. Mira, ahora te muestro del lado de atrás cómo queda. La vamos a dar vuelta y te vamos a mostrar. Corto lo que sobra, hago otra. Bueno, este es un trabajito que les va a llevar un tiempo. No piensen que es tan sencillo porque tenemos que hacer un montón de rulitos. Yo avancé el video para que ustedes lo vean rápido. Pegamos, enroscamos, recortamos lo que sobra, y así vamos haciendo todas nuestras florcitas. No importa que no queden todas del mismo tamaño. Eso es ideal porque después, cuando hagamos nuestro arbolito, van a quedar algunos huequitos más chiquititos y otros más grandes. Entonces ahí vamos a ir acomodando estas florcitas súper fáciles de hacer. Miren qué lindo que queda terminado. Bueno, un cartón grande vamos a hacer un triángulo y vamos a enroscarlo para formar un cono. No se preocupen si no les quedó el cono perfecto porque ahora, con la regla, vamos a marcar puntitos y vamos a poder recortar para que este cono quede parado. ¿Vieron que yo lo abroché? Bueno, no me gusta cómo queda esa terminación. Entonces, con una bolsa de compras, voy a pegar para que no me queden esas uniones. Y podré ahí pegar todas las florcitas prolijas. Fíjense, ahí está, lo envolví. No importa si no es del mismo color, porque total no se va a ver, ¿eh? Solamente estamos emprolijando para que no quede abierta la parte del triángulo que doblamos. Ya tenemos nuestro cono y empezamos a pegar las florcitas. Como yo les contaba, este trabajo de las florcitas lleva mucho tiempo, ¿sí? Este arbolito parece muy simple, pero hacer esta cantidad de flores lleva un rato bastante largo. Así que, si tienen algún día de lluvia o ganas de entretenerse un buen rato, este es el proyecto ideal. Vamos pegando todas las florcitas. No se preocupen si en el medio les quedó algún huequito, porque eso después lo podemos rellenar. Si a ustedes no les gusta cómo queda vacío, le pueden hacer algún rulito, una bolita con el mismo papel. A mí me gusta porque se ve el cartón del fondo. Pero bueno, cada uno puede hacerlo como más le guste. Yo les voy mostrando rápido cómo va quedando. Lo vamos pegando todo. El cono quedó perfecto. Con esta técnica de medir con la regla es la manera más fácil de hacer un cono. No se vuelvan locos. Simplemente lo enroscan y después con la regla miden, marcan los puntitos a la altura que ustedes quieren y recortan. Yo utilicé para pegar estas florcitas una silicona líquida porque pegaba más rápido y tenía que hacer el video. Pero como es papel, lo pueden pegar con cualquier cosa. Miren, súper, súper lindo. ¿Les gusta? En las próximas imágenes ustedes van a ver que yo le agregué una estrellita ahí arriba. ¿Sí? ¿La ven? Bueno, les dejo el link para que puedan ver el tutorial. Así saben cómo se hace. Espero que puedan hacer este arbolito y muchos más. Hice uno con papel de diario. Queda en otro tono y realmente muy lindo para combinar los dos. Si estos videos les gustan, no olviden suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita para recibir las notificaciones y ver todo lo que publiquemos. Bye, bye.